ahora de mi serie pero que hay aquí y esto que hace la raqueta de padel aquí chicos siempre dejan todo por medio no le dan a por guardar las cosas un poquito pero y las pelotas esta oye ya está bien de verdad hombre ahí también todo por medio todo estampado no le dará por tener todo en el mismo sitio que haces tú aquí hombre y eso o no eso ya sí que no hombre por favor esto de verdad miquel leo papá ya está bien venir aquí ahora mismo qué pasa mamá esto de ese escándalo que qué pasa me tenéis harta la raqueta de padel que hacen aquí dejáis todo por todos los sitios no puede ser chico qué quieres mamá es el precio de tener hijos deportistas deportistas pero qué estás hablando si tienen hasta la etiqueta no las habéis estrenado a ver mamá es que con el torneo de stand the night no nos ha dado tiempo la semana que viene vamos y la semana que viene no no ahora mismo que pensáis está todo el día la montañita a la venga a hacer deporte tiene razón mamá basta de pantallitas por hoy nos vamos al padre chicos muy bien me parece muy bien pero y esa ropa como os habéis cambiado tan rápido ropa de deporte que dices mamá si vamos normal nada nada es que me tenéis frita bueno ya veo cosas que no son iros al padel anda y no no te preocupes mamá nos vamos un rato al padel descansa hasta luego chicos ya estamos aquí es donde vas a perder papá este es el primer día de una gran carrera de campeones preparado para perder los mejores del padel número uno del mundo mundial donde dejó esto no encuentro ningún sitio pues no lo sé porque aquí podrían poner unos cajones o algo para ese es nuestro primer día no tenemos ni idea de cómo se juega esto fuera no seguramente habrá que tirarlo por ahí arriba bueno vamos a ver el material que necesitamos bueno lo primero necesitáis una pista no y si no es una pista un descampado digo yo no sé con una red no te preocupes papá creo que aquí se dejan las cosas vale chicos la raqueta y a jugar ya venga vamos ya estoy preparado papá listo para ganar yo también voy a arrasar pero quien ha hecho la mochila bueno falsa alarma estaba por ahí hasta esto que es un refresco no no chicos que las pelotas vienen como si fueran paté de gato es paté de gato tres creo una dos y tres y brunito que haces ha venido a jugar con nosotros ya está preparado bueno en nuestro primer día es ni idea vamos a empezar y vamos a ver los primeros pasos en el padel y quién es el rival papá el rival pues a piedra papel tijera vale comenzamos yo primero he visto en un vídeo de youtube que hay que sacar en diagonal el campo está dividido en dos partes así que hay que pasar al otro campo en diagonal hay que dar un bote en el suelo y darle debajo de la cintura venga pues tú mismo tu primer saque como se ha ido fuera no no la línea es lo que me importa pues claro sólo para el saque claro no a ver en el saque tiene que votar dentro del campo o vale fuera vale fuera creo crees creo así es como has visto tú el documental en los vídeos de youtube madre no me enteraba estaba por es que le hemos bajado el sonido y hemos hecho las voces necesitáis unas clases con un profesor no tenéis ni idea un profesor dice con lo caro que se dan a rey ya saco yo ya os enseño yo suelta venga te arranco la mano eh oye mira se hace así ha de votar en el suelo papá ha votado pero que más dar a votar en el suelo que tirar así voy a probar yo a ver si es tan difícil la ha pegado la valla pero ha entrado dentro la ha pegado la valla toma que le da donde va que se ha ido fuera entonces cuál es nuestra pelota esa hay una pelota ahí pelota gratis que maravilla venga chicos que saco con esta que me ha salido gratis que desastre nada estos son los inicios luego ya va todo como la seda necesitamos 30 minutillos no va todo el leo la se esquiva como si fueran mosca venga ahora voy a jugar de verdad me voy a poner en serio ¡Fuera! 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 ¡Oh, no llega! ¡Mira el viejo, Leo! ¡No, pero no! ¡Leo, tío! ¡Era suya! Pero es que yo no he siempre mal. Le iba a Leo clarísimo. En el aire le doy mal y entonces me ibas a decir... ¡Pero por qué! Apuntar que conste. Primer punto fue de papá. El primer punto de la historia. ¿Qué dices? Yo tampoco me había puesto en serio. No, ya lo sé. No lo hayas quitado ni la chiqueta. Es la mía. ¡Vamos, güey! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, Leo! Segundo punto. A ver quién se lo lleva. ¡Leo, sí que lleva! ¡Leo, mío! ¡Tú! ¡Ah! ¡Sotrampa! ¿Qué te ha pasado, papá? Bueno, bueno. No me vacile que es el segundo punto y habéis tenido mucha suerte. El tercero. A ver quién se lleva el tercer punto de la historia. Vamos 15-15, ¿eh? El truco de papá de mamá será lejos. Ya está. Bueno, en realidad no tenemos ni idea de si ha sido punto o no ha sido punto. Decídnoslo en los comentarios porque las reglas no las estamos inventando un poco. Dices eso porque vas perdiendo. Brunito, ¿tú con quién vas? ¿Con papá o con los tetes? ¿Tú cómo lo has visto? ¿Ha sido punto para papá? ¿Sí? ¿Ha sido punto para mí? Claro que sí. ¡Venga, papá, te toca! ¡Que voy! ¡Punto! Pero ¿por qué está entramposo? ¿Tramposo de qué? Ha lanzado dos bolas, ¿no? Ah, tramposo a él. Creía que ha desviado yo. No, ese es. Tiene el soldado con la mano a una de las bolas. Y como son dos, tiene que jugar con dos bolas. ¿Qué? ¿Dónde pone que no se puede dar con la mano? Punto para papá. Dime que se puede jugar con la mano, ¿vale? Nada, aquí la cuela tiene que ir a buscarla. La he colado y no la encuentro. ¿Pero tú crees que aquí la vas a encontrar, Miquel? No. Ánimo. Creo que la he encontrado. ¿Es aquello? Sube, sube, ven. ¡La tengo! ¡Toma ya! ¡Qué suerte! ¡La tengo! Vale, chicos. Ha llegado la hora de la verdad. Ya hemos entrenado un poquito. El que haga punto, el otro le propone un castigo, ¿vale? ¡Vale, vamos, vamos, vamos! Tocó a la red. Esto no vale. Yo no lo sé. Mi mensaje tiene que tocar el campo. Vaya desastre. ¿Eso es lo que hemos practicado? El primer reto va a ser... No, no, otra. ...10 flexiones cada uno. Madre mía, madre. Es verdad. Esto es injusto, ¿eh? Una, dos, tres y diez. ¿Ya? ¿Lo veas a vos, papá? No, venga, chicos. Esto hay que ganárselo. Papá, ¿tú qué has hecho para ganártelo? ¿Qué he hecho? Soy un probazo. Bueno, mírame, mírame. ¡No le he dado, no le he dado! No, 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 no le he dado. ¡Puntos! Que no le he dado. ¿Qué? Tienes que subir a Leo a coscoletas y dar dos vueltas a la pista. ¿Es fácil? Sí. Leo no pesa nada. Venga, Leo, va. Corriendo, caminando, como quieras. Vamos, vamos. Va, papá, ahora jugamos en serio, va. En serioísimo. Prepárate. ¡Ay, que no llego! Ven pa' aquí, ven, ven, ven. Papá, el reto. El próximo punto lo tienes que jugar con Bruno en brazos, a coscoletas, como quieras. Pero tienes que jugar con Brunito. Esto es fácil, Brunito. Vamos a ganar tú y yo. Choca ahí. Ahí ya va. Mira. ¡Uy! ¡Qué malos son, Brunito! Son muy malos. Ahora empiezas. Son muy malos. Mira, de propina vamos a jugar el siguiente punto tú y yo así, ¿vale? Pero el castigo lo tenéis que pagar igual. ¿Qué quieres? A ver. A ver, es que le decimos, Brunito. Yo voy a jugar con Brunito en brazos, pero vosotros el próximo punto a pata coja. ¡Oh! ¡Es imposible! ¡Qué fácil está haciendo esto! Abdominales. Dos, tres, siete. ¡Eso! Venga, ahora sí, prepárate, papá. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Un fin! Sentadillas. Dos, tres, siete. ¡Sáquelo hoy! Otra pelota menos. Perder la pelota tiene castigo, ¿eh? Porque llevar los dineros con las pelotas, ¿esto qué es? Es punto nuestro. Yo no sabía que esto era... Si pasa de la línea de tres metros y toca la red, es punto dos. Que sepáis que jugar al padel con estos es pelota a cuarto de hora. Mira, no son los únicos, ¿eh? ¡No! Está lleno esto. Está eso lleno de pelotas. ¡La sacamos! Pero, ¿cómo la vas a sacar? No llegas ahí. ¡Bien! ¡Vamos! Bueno, tiempo. Se ha acabado el tiempo. Una horita y cuarto. Ha sido poco. Ha sabido poco. Tenemos que reservar para más tiempo. ¿Mañana? Sí, mañana volvemos. Sí. ¿Mañana? Me toca a mí. ¿Ahora te toca a ti? Sí. Claro, es que tú no has jugado. Vale, chicos, ¿qué os ha parecido? Bien. ¿Os ha gustado, no? Sí. No sé. De hecho, Leo ha dicho que quiere volver luego. Y yo también. Pues nada, en un rato volvemos, a las ocho. Merendando, mamá. Están recuperando fuerzas. Y estamos viendo unos vídeos de cómo cambiarle la cinta esta del mango a la raqueta. Pero, ¿cómo vais a cambiarle la cinta a la raqueta? ¿Se veis jugada una hora nada más? Es que, mamá, yo la quiero tunear. Lo mismo digo. Mira, mamá, si tú pones esto, te da más cuatro de fuerza. Le metes un golpe y sale disparado. Anda, anda, dale esta cinta, que las raquetas son nuevas. No inventéis. ¿Cómo que no, Bruno? Si no, la gana quiere poner en su raqueta. La guardamos tú y yo mejor. Él quiere ponerla en la suya, ¿verdad, Bruno? Ponla ahí. Uy, 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 qué chula. Te va a quedar, Bruno. Sí. Tú, Nea. Te ha quedado todo molona, Brunito. Pata uno. Pata uno. Le va a dar ochenta vueltas. Venga, chicos, segundo asalto, vamos. ¡Vamos! Vale, segundo asalto. Papá, ¿qué es todo esto? He metido unas cuantas sorpresitas ahí en la bolsa para los castigos. Unas cuantas. Ya sabéis, punto, castigo. Vale, punto para Miquel. Papá, a ver qué hay por aquí. No, Miquel, que por aquí hay gente. Para ti, papá. Que me da vergüenza que hay gente. Va, te gineo. Vamos a pasar un rato de vergüenza, va. Segundo punto. Ahora nos vengamos. Leo, pero si va para tu lado, ¿quieres que darle? Le he dado. Lo que es dulce. Punto para Miquel. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Oh, ya lo tengo. Atado junto a tu pareja, papá. Pero el gorrito ya no lo quitamos, ¿no? No, no. Hasta que no ganes un punto, no te lo quitas. Eh, vale. Vale, Leo. Si ato mi izquierda, es tu derecha. O ata o juega más al revés. Bueno, la izquierda, va. ¿Ya hay? ¿Ya? ¿Ya? Leo, pablo. Ya está. Venga, Leo, ¿estás preparado? No. Toma la pelota. O viene por la derecha, por la derecha. Cuidado. Yo te la tiro y tú le das, ¿vale? Vale. Dale, dale. ¡Punto para nosotros, Leo! Quita esto ya, quita esto ya. Quitamos esto y decidimos un castigo para Miquel, ¿vale? Sigo. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí tienes, ¿qué va a ser? Vamos a ver. Yo creo... Esto te va a quedar de lujo. ¡Jajaja! ¿No ves? No. Dale, dale. Es que no se ve nada. A ver, papá, por favor. Quítame esto y ponme otro castigo si hace falta. Pero es que con esto no se ve nada. Bueno. No se puede jugar. Tienes que jugar con eso. Es así, es así. Y ahora te toca otro castigo que es atarte las manos. No, mira, ponte de Super Saiyan. Esto no me entra, papá. De Super Saiyan. ¡Que no me entra! Lo voy a petar, papá, no puedo. Ah, se desata. Nada, Super Saiyan. Miquel, ¿estás preparado? No, pero bueno. Dale. Y... Punto y ganamos el partido. Eh, papá, esto es injusto. No se puede. Bueno, va, ya vamos a ganar partido. Date, ovejita. ¡Vamos! Venga, parece que ya le hemos cogido el truquillo, ¿vale? Dejamos que bote. ¡Vale! El truquillo no era ese. La ha perdido. La ha perdido. Tira, va. Y está el vago. Ahí viene, ahí viene. ¡Vale! 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 No, vale. Sigue, sigue el juego. Ahí viene, ahí viene. Toma. ¡Uy, que viene! ¡Uy, corre! ¡Uy, corre, corre, corre! ¡Uy! Bueno, se nos hace tarde. Último punto. A ver, venga. Este será el bueno. ¡Uy, Leo, la manda lanzado fuera! ¡Va, la recupera! ¡Vale! ¡Punto! Bueno, chicos, ¿qué os ha parecido el primer día de padel? Bien. Yo quiero volver. Sí, ¿quieres volver? Bueno, este ha sido el primer día de padel. Cuando entrenemos mucho y llevamos mucho, ya haremos alguna competición o algo, ¿no? Oye, vale. Hasta aquí el vídeo de hoy. Adiós. ¡Adiós! ¡Que no puedo que se me cae la pelota!